En la estación Poemario de Alejandra de Arriblats Otoño en Rotterdam Remolinos de hojas secas en la vía del tren Una paloma y su sombra a cuestas Un hombre y su valija más grande que él Una pausa en Rotterdam Un café en la estación Un tren de juguete a medio camino La memoria fluye como un río Los recuerdos vuelven y ruegan que los deje partir Algunos abrazan, otros golpean Es la época de los juegos en la vereda con monedas y hojas secas Me ajusto la monia azul, llego tarde a la escuela Le tengo miedo a la maestra Uruguay y los claros oscuros años ochenta Una tiza roja deshaciéndose en los dedos De eso no se habla A esto no se juega Repite la esposa del general No se toca, no se mira, no se dice, no se escucha No se canta, no se baila Atravieso la niebla de la mano de papá en la rambla montevideana Barco de papel en medio del mar Los espejos son abismos de los que mamá no regresa Y repiquetean las ollas de los años ochenta En un charco de la plaza matriz La sombra de las hojas Mi padre dormido sobre la mesa Es la copa de un árbol doblegada por el viento A la sombra de las hojas